Hoy estamos aquí, todas las organizaciones sociales, sindicatos, el partido Miles, porque queremos recuperar nuestra democracia. Esto es una dictadura de Macri, del neoliberalismo. Queremos recuperar nuestra patria. Estamos viviendo tarifazos, despidos, achicamiento del consumo de la economía, achicamiento del Estado, despidos. Nosotros, basta, no queremos más de este gobierno nefasto. En estas horas que estamos atravesando toda la América Latina, momentos dificilísimos donde están derrocando gobiernos democráticos, legíticamente elegidos por el pueblo. No tenemos a Dilma, que la derrocaron, que la sacaron, no importa cómo, es para nosotros un golpe porque ella fue elegida por el pueblo. Y lo tenemos a Maduro en peligro porque también las corporaciones económicas, el poder mediático, el poder económico lo quiere sacar y por eso los pueblos estamos resistiendo en América Latina. Hoy a Macri con esta marcha queremos decirle que no queremos ese modelo de país que él está llevando adelante. Queremos un país para todos, queremos a todos incluidos en nuestro país. Basta de este modelo imperialista, de este modelo de políticas de ajuste para nuestro pueblo. Basta Macri, no queremos esto. Queremos un país inclusivo. Tuvimos 12 años de un país que nos llevó adelante, que incluyó al pueblo. Este es un país para pocos, él gobierna para los ricos, es un país para ricos. Basta, no queremos un país para ricos.